Yo creo que se ha ampliado la... Primero, cada ciencia tiene formas de ir a campo y hay algunas posibilidades muy interesantes porque en realidad un encuentro antropológico, sociológico cualquiera sea los ritos de la disciplina hay multidisciplina hoy día hoy la verdad es que las disciplinas ya están todas cruzadas felizmente y lo que quiero decir es que nadie que se encuentra con interacción intensa con otras personas, deja de modificarse y deja de modificar otras personas eso es fundamental y eso le pasa inclusive a otros rituales dentro de la producción de conocimiento en fin, aquí se dijo y quiero ampliar algo miren, el estado de conocimiento requiere democracia sin democracia no hay conocimiento no hay ningún científico, ni duro, ni al dente, ni blando que pueda permitirse discrepar con algo fundamental y es la expansión del conocimiento y la expansión del conocimiento requiere democratización es así de sencillo ¡Gracias!